Hola, somos Fernanda Zaraí y Esmeralda Flores. Somos alumnas de Michoacán, plantel 20 Europa, integrantes de Guantáñez, traductor purépecha que se utiliza con la tecnología de Amazon Alexa. Nuestro objetivo es preservar esta lengua indígena y hacerla accesible para todos. Con la utilización de nuevas tecnologías e inteligencia artificial, hemos desarrollado una aplicación para guajinas inteligentes, la cual le permite a los usuarios traducir palabras y frases del español al purépecha de manera muy natural y sencilla. Ahora les haremos una demostración de nuestra aula. Alexa, abre la skill traductor purépecha. Bienvenido a Guantáñez, nuestro traductor purépecha. Comienza pidiendo la traducción de una palabra o una frase, por ejemplo, di. ¿Cómo se dice abuelo? ¿Cómo se dice abuelo? Abuelo en purépecha es tatita. ¿Cómo se dice cielo? Cielo en purépecha es aguanda. ¿Cómo se dice serpiente? Serpiente en purépecha es acuitzi. ¿Cómo se dice caballo? Caballo en purépecha es tequechu. ¿Cómo se dice amor? Amor en purépecha es huecperacua. ¿Cómo se dice agua? Agua en purépecha es itzi. Alexa, para. Gracias por utilizar nuestra skill. Proyecto realizado por estudiantes de CECITE Michoacán Plantel Uruapan. Recientemente ganamos el primer lugar en la categoría de prototipos del IV Congreso Internacional de Procesamiento de Lenguaje Natural para la Lengua Indígena, organizado por la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Agradecemos el apoyo a nuestro maestro y asesor Enrique Suchapa y a las autoridades de nuestro colegio que nos han brindado el apoyo en todo momento. Michoacán. Honestidad y trabajo.